La reforma fiscal 2014 generó más bandas en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón. Las leyes antilavados. No es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Ya en el 2022, en este primer mes, que empezamos ahora sí con todas las ganas de que nos vaya mejor. En los últimos dos, este del 20 al 22, que nos ha ido, ya ve que de repente con altos y bajas, pero más bajas que altas, definitivamente. Aquí estamos. Mi nombre es Emanuel García y le doy la bienvenida a un programa más, a esta emisión de Solo Negocios de los martes. Como todos los martes de 4 a 5, le damos las gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas. ¿Cómo andas, Luis? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya en esta, lo que sería que la segunda edición del 2022. ¿2022? ¿Tú eres el de los números? Así es, la segunda edición del 2022. 2022 y lo que nos falta. Fíjate que apenas estamos empezando el 2022 y empezamos ajetreados, ¿no? Ajetreados en cuanto con esta ola de positivos de COVID. Sí, ya, este, bueno, ya todo parece indicar que en efecto es una nueva ola, en efecto implica una mayor cantidad de atención y hospitalizaciones. Parece que una menor mortalidad y sobre todo que se vislumbra que sea una variante que va a ser más o llevar más hacia el carácter endémico de esta, pues sí, de esta enfermedad, más que pandémico. Lo que, y porque puede, está, parece que es más controlado en términos, en términos de salud y de los síntomas que, que se pueden tener. Claro que sí, pero sabes que un dato curioso ahí es que efectivamente es una enfermedad menos, este, mortal, más contagiosa, requiere menos hospitalización. Pero de todas maneras yo creo que a las empresas les pega en la productividad y, y en el caso, por ejemplo, de Aeroméxico y Volaris, no le pego nada más en la productividad, sino realmente en cancelaciones que repercuten obviamente en el bolsillo de la empresa. No, claro, bueno, este, no solo esta, sino un sinnúmero de obviamente enfermedades, obviamente esta, porque tiene que ver con, con una emergencia, con una situación de contagio masivo. Pero pues tendremos que pasar el, 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 la, la etapa, es decir, así como varios países han estado, están ya dentro de esta etapa elegida. Por ejemplo, Europa, que es donde se calcula que en este próximo, próximos dos meses va a estar, se contagiaría ya hasta el cincuenta por ciento de su población. Pues ahora, pues también México y en lo general América Latina, pues está en, en esa etapa de, de expansión del contagio. Y lo único que esperaríamos, esperaríamos es que, que vamos a decir, sea más benigna en la medida de lo posible. Y, y sobre todo, pues que se vaya generando esto que se llama la inmunidad, este, colectiva, ¿no? La de rebaño, ¿no? Sí, así es. Pero sí, definitivamente ahora sí querían conocer gente con positiva, ahora sí va por todos lados. Sí, ya es muy, muy común, este, ya la ciudad está, seguramente todos conocemos a alguien que, o ha estado ya enfermo, en estos días se enfermó, o vamos a decir, se contagió y finalmente no tiene, no tiene síntomas. Entonces, pues hay que, pues hay que, lo que sí es que hay que estar muy cuidadosos, mantener las precauciones necesarias y sobre todo ser muy responsable si uno se siente, siente algún síntoma, se siente enfermo, o en su caso sabe que estuvo en contacto con alguna persona que luego dio positivo en términos de la, de, de, el COVID, pues, resguardarse, ¿no? Pues resguardarse, ¿no? La responsabilidad es resguardarse, aislarse para, para no propiciar o no contribuir a un, una mayor expansión, sobre todo rápida, ¿no? No significa, como yo te decía antes de iniciar el programa, parece que todos en algún momento vamos a tener COVID, o sea, es decir, desapareciera que no nos salvamos, pero, este, la idea es, eh, no propiciar una, un colapso de, de los, de los sistemas de salud, ¿no? Claro, no, y, y yo creo que la gente ha, ha de haber visto cola, sobre todo en, en farmacias donde están haciendo las, las pruebas, si en algún momento dado las personas que están formadas ahí o que están en los laboratorios tuvieran que requerir algún, algún tipo de hospitalización o tratamiento, obviamente es evidente que esto es un colapso, entonces, obviamente la responsabilidad es de cada uno en el sentido de, de no, no estar contagiando a más personas, ¿no? Sí, así es, eh, debemos, eh, también, eh, 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 decir algo muy, muy claro en esto, porque luego tendemos mucho a echar la culpa a los gobiernos, tengo que decirlo así, echamos la culpa a los gobiernos de, 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 de lo que ocurre, sin embargo, pues aquí está muy claro que somos todos nosotros los responsables, si nosotros sabemos que, o estamos con, este, estamos positivos o con síntomas o que estuvimos cerca de una persona que ha estado positiva, pues tenemos que ser muy responsables, el gobierno no es responsable de nuestra toma de decisiones. Claro, incluso yo creo que más responsable es aquel que tiene los síntomas o tiene las dudas y no tiene todavía la prueba, porque mejor guárdate, espérate que te den los resultados o espérate a hacer la prueba y entonces ya, ya en, en consecuencia continúas con tus actividades. De otra manera, pues sí, es, este, hay gente que la puede pasar muy mal, definitivamente, incluso te digo, no tienen que caer en una hospitalización para poner en problemas a una empresa, ¿no? Este, que se te contagie la mayor parte del personal y, y tenga que en un momento dado hasta cerrar, no sé, operaciones o tenga que disminuir su capacidad. Pero bueno, oye, pues dentro de las cosas que, que tenemos que, que nos recibió el COVID, que ya ni nos recibió, yo digo que nos despidió al COVID de diciembre y nos recibió en enero todavía ya con más fuerza, está, pues varios pronósticos, ¿no? Económicos para este dos mil veintidós, que son, pues, tú dirás que eres el, el, el optimista, ¿cómo son? Si reservados o, o, o vamos bien. No, bueno, primero, obviamente no vamos a tener la situación tan negativa de drásticas caídas del, de los indicadores, sobre todo que tuvieron que ver con producción, con bienestar en general, de ingreso, como, como lo fue el dos mil veinte. Estamos viviendo, de hecho, vivimos en el dos mil veintiuno, perdón, una, pues, un repunte, lo que sería, este, algo así como el, el salto que, el rebote, ¿no? Que, que dio la economía y ahora en el dos mil veintidós, pues, estamos, vamos a decir, a, por acercarnos a la normalidad de la tendencia que teníamos en la prepandemia. O sea, sin embargo, hay una serie de riesgos a nivel, eh, eh, mundial que tienen que ver con, eh, precisamente las, esta nueva cepa del Omricon, eh, que parece que está amenazando, este, a, este, o está dibujando, pues, escenarios de riesgo, pero lo cierto es que, eh, la caída que ha tenido, eh, la economía norteamericana, también va a golpear a la economía mexicana. Es decir, sí se espera crecimiento, pero, eh, eh, hay un, este, hay signos de que todavía hay elementos tanto, eh, eh, si no cíclicos, si de crisis en la, de, bueno, en cierta estancamiento en la economía norteamericana, y también, eh, del Omicron, sí, de, de esta cepa, eh, del Omicron, que, eh, eh, pues, eh, no, no da resultados tan halagüeños como podríamos esperar. O sea, lo de tal forma que, por ejemplo, para México, el, el crecimiento que se esperaría para este año, eh, está entre, hasta estos momentos, entre el 2.5, 3%, eh, aunque hay, eh, economistas que lo han bajado hasta el 1.5%, pero todo depende, y depende muchísimo, tenemos que aclararlo así, de, de, la, eh, del comportamiento de la economía norteamericana, norteamericana, que ya dio visos de un relativo estancamiento en el último trimestre del dos mil veintiuno. Claro, sí, sí, digo, hay muchos factores ahí que tienes, y además, eh, yo creo que también están apostando en la cuestión de salud al, 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 al refuerzo, que realmente se logre vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que no afecte como, como ya hemos visto a los, a los sistemas. Pero ahora, pero ahora, dentro de eso, y, y yo volviendo, ya sabes, a la gran señora que siempre nos está amenazando desde mitad del año pasado, a esta, a esta señora inflación, eh, y lo digo a nivel mundial, ¿qué se espera? No, yo todavía, eh, a ver, yo lo he comentado, y yo te insisto, o sea, obviamente la inflación tiene una, este, eh, una serie de, de causas que, que hemos estado explicando, eh, una de ellas es, bueno, el crecimiento, eh, rápido de la demanda que se vende en el dos mil veintiuno por este rebote, otro es, eh, el, bueno, el, eh, relativa, la relativa escasez, eh, de, de, de producción de alimentos, y en general de algunos commodities, eh, y que tuvo que ver, eh, mucho con cambio climático, eh, eh, muy en particular esto, con algunos, eh, cuestiones de desastres naturales, entonces, vamos a decir, entre oferta y demanda, eh, empezaron a presionar los precios desde, desde, eh, lo que son propiamente materiales, o, o, o alimentos no procesados, ok, eh, no obstante, eh, ahora que la economía ya no va a crecer al ritmo que se, que, que está esperando, eh, eh, la medida que también el sector productivo se empieza a adaptar, eh, eh, a, eh, la nueva demanda, que la misma oferta, es decir, la misma capacidad productiva, tiende a, eh, este, a manifestar adaptación a lo que se está viviendo, pues, si hay, eh, 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 visos, de que, eh, la inflación va a estar controlada, eh, no va a ser así este primer mes, segundo mes, incluso hay proyecciones, ah, en distintos países, de que los precios, pues, eh, van a mantener relativamente elevados para lo que nos, es en nuestra época elevados, tengo que decirlo así, porque, pues, una inflación del siete por ciento, eh, nada tiene que ver con las inflaciones que ya habíamos, eh, platicado alguna vez en este programa, de ciento cincuenta, ciento ochenta por ciento, como se dio alguna vez en México, eh, pero. Anuales, ¿no? Perdón, anuales, sí, claro. Anuales, sí, anuales. Oye, espérame, antes de que continúes, porque al que no saludamos, nos está mandando un mensaje, primero de saludos. Se está vengando de nosotros por no saludarlo, hay que saludarlo. Sí, segundo de corte. Sorry, sorry por interrumpirte, pero no estamos yendo a corte, vamos rápido a corte y regresamos, ¿no? Perfecto. Sí. Listo, ya, 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 ya está, ya, ya lo mandamos a corte con Artur. Oye, este, ¿sabes qué? En estos días, ya sabes que estamos de vacaciones, hoy fui a ITSA, entre otras cosas, desierto, o sea, todavía es la calma que precede la tormenta ahora que, que gradualmente se vayan retomando actividades, digo gradualmente porque, pues, obviamente ya están trabajando, pero van tomando vuelo, ¿no? Digamos, las, las cosas. Eh, resulta que, que dentro de esas cosas, pues, tuve que pasar al, al mandado. Carísimo las cosas, carísimo. Aunque tú digas que no, pero a mí se me hace que tú no vas al mandado, Luis. O sea, aquí te lo pongo. Sí, este, este, no, no, sí entiendo, pero particularmente alimentos es ahorita lo. Sí, es algo de locura, ¿eh? De locura, exactamente. Lo que pasa es que, a ver, también, en efecto, sí se, obviamente hay una presión, hay una presión de demanda, hay un problema de oferta, pero lo que aquí tenemos que tener claro es que también hay especulación. Hay que recordar que muchos de los procesos inflacionarios se ven atisbados por, por los procesos especulativos. Entonces, este, bueno, pues, ahí está parte, parte de eso. Hay frutas que, por ejemplo, el limón, pero por los aires, ¿eh? Así, por los cielos. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Esos son los más manchados, el limón. Y mira que yo no estoy acostumbrado a los precios, como están las señoras, que conocen obviamente más lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero todavía llega a 70, pues, ¿es qué? Pero, pues, ¿cómo estuvo así, no? Entonces, imagínate que le dices tú esto a las señoras, oiga, mire, que presionas el primer trimestre o el primer mes, o sea, pues, ellos lo que quieren es precios bajos, que sí está cañón. Yo sé que te oyen a ti, y oyen a Alejandro y se tranquilizan. Se tranquilizan de que el mundo va a estar retomando la, el carril que debe de tomar. No, más, más que retomar el carril, lo que pasa, bueno, este, yo no sé qué tan prepandemia podamos estar, pero también lo que hay que entender es que no, es decir, que tampoco nos vamos a la catástrofe, o sea. Claro, no, yo, yo sé, no estamos hablando de que 500 pesos el kilo del limón, no, 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 pero de cualquier manera que se mueven esos niveles. No, pero este es un aviso, sí lo podremos decir en el programa, ya en vivo, es un aviso, porque muchos de los problemas de la producción alimenticia tienen que ver con el cambio climático. Ok, bueno, yo sé que no es obrador, o sea, digo, no le estoy echando la culpa. No, no, pero es que ese es a nivel, ese es a nivel mundial, o sea, ese es a nivel mundial. Ok, claro, claro, pero sí es escandaloso los, los precios, o sea, digo escandaloso en el sentido de que vas, ah, caray, espérame, ya cuando, este, pasas a la caja, dices, pues, ¿a quién le pegué, no, o qué hice? Este, se te va, ya, ya, ahorita una cuenta entre 500 y 1000 es por cualquier cosa, eh, o sea, que vayas a comprar, no tienes que salir con el mandado lleno. Entonces, pues, así lo tiene. Y fíjate que es cierto también lo que decías del cambio climático. Creo que por ahí, Alex, tienes la cámara abierta. ¿Y nos escuchas, Alex, o no? Entramos en un minuto. Ah, bueno, ya, ya lo cerraste. Se te abrió el micrófono por ahí. Oye, ¿y ya estás listo para las clases, Luis? ¿Mentalizado? Pues, más o menos. Sí. Oye, al final, no sabemos todavía qué onda, si es presencial o no, ¿no? O sea, entiendo que... No, a mí ya me dijeron desde hace tiempo que yo daba en línea. Ah, sí. Ah, bueno, entonces nada más yo no sé si es presencial o en línea. Nada más soy el único que tengo que ir con mi coordinadora aquí. Fíjate que hoy que andaba en Ixa, este, de haber preguntado, ¿no? Cómo, cómo estaban las cosas. Oye, y otras cosas también, ¿qué es Citi Banamex? Citi, este, Citi se va. Ah, sí, ¿cómo que se va? Ah, no, pues se nos va. Estamos ya entrando de regreso al aire. Estamos aquí en Cero Negocios. Estaba platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas y estábamos platicando de, 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 antes de que nos, nos mandara a corte, muy amablemente, como siempre lo hace Arturo. Este, pero a corte, finalmente, de estos, de estos precios que ustedes pueden ver en, 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 en los supermercados y que particularmente es en alimentos, ¿no? Que, que decía Luis ahorita en el corte que esto es un aviso realmente de lo que podríamos estar enfrentando en los próximos años y no necesariamente en materia económica. ¿No es así? Sí, 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 de hecho, vamos a ver si no, si no hacemos algo por, por cambiar nuestras formas de producción, de explotación y sobre todo de contaminación en los recursos naturales, en el medio ambiente, pues estos son los primeros signos ya y que tienen que ver con la capacidad productiva y sobre todo la capacidad de producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? O sea, esto, dentro de los commodities, obvio, están en una serie de, eh, alimentos, eh, básicos, no procesados, granos particularmente, que, eh, pues están, sube y sube de precio, eh, y bueno, este, y hoy tiene una presión, eh, eh, y tiene que ver con esa relativa escasez a partir precisamente de algunos temas, uno, por un incremento rápido de la demanda, pero también otro por el del lado de la oferta y, eh, por algunos desastres naturales, alguna, este, situaciones en donde ya no se ve la misma productividad que antes en términos de, de la producción de alimentos, que es, pues algo, eh, fundamental para la seguridad de los países, ¿no? Y obviamente, para el bienestar de la población. Claro. No, de hecho, uno de los grandes, eh, digamos, oportunidades de, de, de inversión que se estaban dando en los últimos meses, eh, iba encaminado precisamente a esa parte, Luis, o sea, es decir, que grandes capitales están comprando extensiones de tierra amplias, precisamente porque es, es una buena manera, ahorita nos encontrarías tierra barata en lo que obviamente va a costar en los próximos años, si no se hacen estos cambios precisamente en la cuestión climática, de tal manera que se va a esperar un incremento, se esperaría un incremento fuerte de precios en, en los alimentos, eh, y obviamente siempre se va a tener que comprar alimentos, o sea, que es una inversión segura, cosa bastante, yo sé que bajo tus ojos perversa, ¿no? Porque, ¿no? Porque, eh, están especulando con, con algo que es, eh, vital para el ser humano, en este caso el, el alimento, pero para los mercados parece ser que eso no tiene mucho, mucho empacho en hacer ese tipo de inversiones y ese tipo de especulaciones. Eh, apostando precisamente a eso, a que va a haber menos extensiones de tierra cultivables por, por estas cuestiones del cambio climático, y lo podemos ver ahora con el limón, seguramente el café tendrá precios, este, disparados en los próximos años, por el cambio climático, y quién sabe cómo nos vaya a nosotros, ya lo habíamos platicado, ¿no? Aquí en Juárez, en ese sentido. Así que, bueno, pues, nos sirve, nos sirve de, 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 de aviso, ¿no? De que ahí va el golpe. Sí, tenemos que, tenemos mucho cuidado. Creo que, que a estas alturas, así como no habíamos tomado conciencia de lo importante que era mantener sistemas de salud sanos, tanto desde la perspectiva preventiva, eh, como de la perspectiva ya de atención, eh, este, así ahora nos despreocupamos o no estamos tan conscientes del tema de contaminación, de agotamiento, de deterioro de recursos naturales, eh, y, 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 y que directamente tienen un impacto en lo que se denomina cambio climático, y como no estamos conscientes, pues, obviamente, llegarán, eh, este, consecuencias que, este, que luego, bueno, tendremos que estar enfrentando, y ya ahora a nivel mundial, porque ahora los problemas de este tipo, como hace como la pandemia, que es un tema global también, el tema de, eh, la relativa escasez de alimentos, también va a ser un tema global. Oye, y, y precisamente en este tema que estamos hablando de la inflación, hoy, hoy Powell, eh, salió precisamente de, 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 hablando de temas de inflación en Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, obviamente, el presidente de, 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 de la FED, Jerome Powell, estimó, eh, hoy, que la inflación que está teniendo Estados Unidos, obviamente la habla nada más por Estados Unidos, no podría estar hablando por el resto del mundo, ni por México, podría durar hasta mediados del año, y, y, y esperan, pues, que se siga manteniendo estos, estos ritmos, que hay que ver que la inflación, como tú ya bien dijiste, es un fenómeno ahorita mundial, ¿no? O sea, estamos parejos, en cierta manera. Sí, de hecho, de hecho, creo que tiene razón, hay que recordar que los precios económicos a veces aparecen tarde, pero también a veces generan inercias que hacen que sus repercusiones, a pesar de que ya se haya atendido un tema, se hayan tomado medidas, de que veamos que en ciertos, eh, sectores, o, o ámbitos de la economía, pues ya está un poco más controlado, de todos modos hay inercias, es decir, hay repercusiones de mediano plazo, y, eh, bueno, son como ondas expansivas, y, 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 inflación, pues, es, puede ser parte de ello. Es, esa discusión está incluso aquí dentro de los integrantes del gobierno del Banco de México, y, eh, también, eh, parece ser que, eh, pues, hay, hay una polémica en torno a qué tanto la inflación realmente puede durar, qué tanto se puede, eh, manejar, qué tanto las tasas de interés realmente pueden estar, pueden combatirla, y se está dando este mes una, una discusión importante. sobre esto. Oye, a ver, sácame de una duda, a ver, y esta duda, a ver, la verdad no sé, tú dime. En términos, vamos a ir comparativos entre México y Estados Unidos, te voy a leer una nota, bueno, algo que dice una nota de, de, que, que sale hoy en, en el, en el economista, precisamente de la declaración de Pagüe. él, él, él le pone que, que, que obviamente la cifra, la cifra objetivo de la FED era de dos por ciento. En México era, era cuatro punto y algo, ¿no? Más o menos cuatro. Es un margen, no, 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 no es un, no es una cifra fija, no es un objetivo fijo, sino hay un rango. Un rango, pero vamos a ponerlo en, en términos generales, Estados Unidos dos, México cuatro, más o menos. Y a Estados Unidos, al final, al final de, de, de todo esto, es decir, eh, al menos en noviembre, llevaban un seis punto ocho. Un seis punto ocho, ¿ok? Nada más es con meramente referencia a lo que te estoy diciendo la, el objetivo. Tiene seis punto ocho. En México, más o menos cerramos como en un ocho por ciento, ¿no? O cercano al ocho por ciento de inflación. Siete punto seis, ¿no? Más o menos. Siete punto seis, bueno, si, 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 esto lo redondeas en cualquier tienda que conveniencia, te lo ponen en ocho. Pero vamos a ver los siete punto seis, ¿no? Eh, siete punto seis. Mi pregunta es, en términos comparativos entre Estados Unidos y Estados Unidos. ¿Qué ciudadanos están perdiendo más los norteamericanos o los mexicanos? Y me baso en esto. Nosotros estamos teniendo unas tasas de interés más altas que están pagando, obviamente, el mercado, pues, no por encima, por, por lo menos en CETES, al cuatro por ciento. Y Estados Unidos te las está pagando muy cercanas al, pues, al cero, por no decir que al uno o dos por ciento. En ese sentido, esa diferencia no es mayor en Estados Unidos que en México. O sea, es decir, los que tendrían que recibir más estos precios de, de inflación, ser los norteamericanos. No, bueno, primero, la inflación, eh, tiene afectaciones distintas, varias, en función de, como bien dices, de sectores, de grupos de población, de sectores económicos, pero, a ver, lo claro es, si hablamos de inflación, de alimentos, ¿sí? Y sobre, y de commodities que impactan principalmente a productos básicos, pues, obvio que el más afectado, los más afectados van a ser los grupos de población de menos ingresos. ¿Por qué razón? Porque la canasta básica, la composición, por decir así, eh, eh, porcentual en términos de dedicación de ingreso a la adquisición de la canasta, pues, eh, tiene, eh, eh, para ellos es mucho más importante y significativa en términos porcentuales lo que destinan a alimentos. Entonces, si los alimentos son los que están subiendo, pues, obviamente van a estar más afectados. No así, los de grupos, eh, los grupos de población con un mayor nivel de ingresos, en donde, en efecto, tienen que gastar más, pero, vamos a decir, este, no se ve tan afectado porque no dedicaban tanta proporción de ingreso precisamente a alimentos. Claro, pero, a ver, la pregunta, ahí sí me queda muy claro, la pregunta aquí sería, ¿y en cuanto al valor de la moneda? No, a ver, eh, no, bueno, a ver, si tú me dices que, eh, en Estados Unidos, el, el, la, el nivel de inflación anual está en el 6.8%, ponle, y en, bueno, me dijiste 6, ¿no? Es un poco menos, ¿no? 6.5, bien. Sí, 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 más o menos, tan, 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 y en México está el 7.6, pues, obviamente, vamos a decir, la pérdida de valor de la moneda mexicana es mayor. La verdad es que no es significativamente mayor, la verdad es que están en un margen ambos muy parecidos, pero luego eso se traslada a lo que se le llama tasa de cambio real para ver quién, qué país gana o pierde más competitividad. Y la verdad es que han estado muy estables los, eh, los, este, los indicadores, por ejemplo, de tipo de cambio, bueno, la verdad es que ha estado muy estable, las inflaciones, ambos países incrementaron, este, más allá de lo esperado y, vamos a decir, en una, muy empatados por, por decir, hacia diferencia de un punto porcentual. Entonces, en términos de competitividad, no, en, de competitividad, eh, como que tiene como fuente el valor de la moneda, pues, no hay, no hay mucho problema, eh, francamente, no, no hay problema, y eso se mide con la tasa de cambio real. Ok, bueno, eso es, me llama la atención, presidente, por los diferenciales que teníamos en los porcentajes de, 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 de inflación, pero bueno. Digo, al final estamos viendo que es un problema. Un poco, eh, esta, eh, esta situación. Estos diferenciales se ajuste. Estos diferenciales, y entonces lo, lo amortigua. Yo, yo digo que en este momento no hay problema. De hecho, eh, el, va, el, el, el ingreso de divisas del país, pues, está muy estable, o sea, se, aún cuando se está ralentizando las exportaciones, bueno, se mantiene un volumen de exportaciones, un ingreso de divisas por exportaciones, por petróleo, aun cuando ahora está bajando un poco, bueno, también. Se disparó de alguna forma el precio del petróleo en algún momento, y, eh, lo que serían las remesas, las remesas también es importante. Oye, nos está mandando rápidamente a corte. Sí, adelante, adelante. Artur, sorry por interrumpirte de nuevo, este, nos vamos a corte rápido y regresamos en un minutito, ¿vale? Claro. Sí, sorry, pero es que. Oye, hay regreso, eh, permíteme. Sí, 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 ve, no te preocupes. Va, va seguramente por su, o, o café, o whisky, no sé qué toque hoy. Así que no, no hay que espantarse de lo que, de lo que, de lo que tengan. Pero, pues sí, efectivamente, como, como estaba diciendo Luis Enrique, pues, obviamente hay un diferencial aquí entre uno y otro, no es significativo. Sin embargo, lo que sí es significativo es que los dos países tenemos una inflación que no teníamos, por lo menos en el caso de Estados Unidos, desde hace casi 40 años. O sea, es decir, 6.8% de inflación en 12 meses. En el caso de Estados Unidos, en el caso de México, bueno, pues obviamente la teníamos, me parece que a una historia más o menos de 20 años. O sea, como, no más acostumbrados al final del día a vivir con estos conceptos. De inflación, de crisis, de, bueno, ya saben. Y no le quiero tocar el tema ahorita que regrese Luis, porque al final luego me empieza a reclamar que le estoy diciendo viejo. Que le estoy recordando que a él se le tocó vivir esos tiempos y que a mí nada más me los contaron, o me los contaron los grandes, porque estaba yo muy chico. Pero, pero la realidad es esa. Digo, al final del día México está más acostumbrado a estar pasando por estos vaivenes económicos o estas desgracias económicas. Que en términos generales no, no, no lo son todavía, ¿no? Ya estamos aquí de regreso, estamos al aire. Ya regresando Luis, te digo que estamos al final del día México a más acostumbrado a estas cuestiones de inflación y de crisis económicas. Bueno, pero ¿quiénes? O sea, llevamos varios años con, con niveles inflacionarios muy controlados y ahora por una situación esencialmente de. Circunstancial. Precios normas, precios internacionales, pues, pues está ocurriendo. Es que de eso no quería hablar, de, de qué años, porque volvemos a tocar el tema de que a ti te tocaron esos años y que a mí me platicaron, ¿no? O me lo platicaron los grandes. Pero es que al menos el reporte que están dando es que está, está crecimiento del 6.8 por ciento en 12 meses en Estados Unidos no ocurría desde hace 40 años. En el caso de México no nos ocurría desde hace 20 a la mejor, ¿no? 20 años. Claro, claro, claro. O sea, es decir, nosotros lo tenemos más presente. Oye, este, otra cosa que, que tenías por ahí un índice que estabas leyendo, ¿no, Luis? Sí, sabes que, bueno, ya ves que hay varios, este, por ahí centros de estudio y, y, bueno, y organismos internacionales que específicamente tratan el tema de América Latina. Y aquí hay un, un centro, en este caso, de estudios internacionales de la Universidad Católica de Chile. Y esta, eh, proporciona un, eh, un, este, un índice que se le llama el índice de, de riesgo político. Pone 10 puntos que hay que estar pendientes, por decir así, en términos de los riesgos para, para América Latina y, obviamente, está incluido México, aunque siempre en México, francamente, tenemos que decirlo así, está en una situación especial. O sea, está en los márgenes o está, sí está dentro de, de varios aspectos de América Latina, pero también está muy atada a la economía norteamericana, como ninguna economía de, de América Latina, ¿sí? De hecho, eh, entonces, sí, hay que tratarlo de manera especial, pero este índice, eh, eh, reconoce, por decir así, a partir de, 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 de opiniones de ciudadanos a través de una encuesta, pero también de opiniones de a 120 expertos, lo que se le llama expertos, que son líderes de opinión, en relaciones, expertos en relaciones internacionales, seguramente en economía, en política, en, en sociedad, sí, varios términos ambientales. Entonces, eh, entonces, eh, hablan de diez principales riesgos, eh, que han detectado y que tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Cuáles son esos diez riesgos? Bueno, este, uno, pues, eh, eh, habla de la incapacidad del Estado de, de, de dar respuesta a, a las demandas sociales, ¿no? Es un riesgo, es decir, que luego puede, este, eh, primero, el riesgo es que les, los estados empiecen a perder esa capacidad, o en su caso, ya, que se, que haya un mayor deterioro de la capacidad, para atender una serie de demandas sociales, es un primer riesgo, importante, por lo que puede conllevar, no solo una pérdida de bienestar, sino también, incluso, eh, condiciones de, para, eh, este, eh, incertidumbre política, ¿no? Luego, eh, 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 o sea, pasar de lo económico a lo político. Exacto. Y luego viene una nueva, dice otro riesgo, es que puede haber una nueva ola de protestas violentas en la región, y que tiene que ver con, precisamente, con que estas demandas sociales, y sobre todo, la situación de pobreza, marginación, exclusión, pues, eh, particularmente visto a partir de la pandemia también, no solo lo que ya venía, sino lo que luego trajo también la misma pandemia. Pues, este, este, derive, pueda derivar en, 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 en estas protestas, lo que generaría, pues, eh, este, eh, para la economía se habla de incertidumbre, pero ya en términos sociales, pues, también generaría esta, eh, inestabilidad, ¿no? Inestabilidad política. Luego, luego, otro riesgo que algunos pueden ver es el aumento de la corrupción, del narcotráfico, el crimen organizado, es un tema, obviamente, en, este, contemporáneo, es un tema fundamental, eh, dentro de, pues, en lo general, en las necesidades economías del mundo, pero que para América Latina, pues, también, tiene su, su, sus propios, eh, matices, ¿no? Bueno, dice, dice también que, este, hay otro riesgo, es un mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas, es, obviamente, es una visión, eh, porque aquí hay que, lo que hay que decir, ver es a quién le llamas líder autoritario, a quién le llamas populista, pues, pero bueno, eh, estamos entendiendo que, eh, hablamos de los populismos de izquierda y derecha, aquellos que en algún momento causan cierta urticaria, ¿no? A algunos, este, a, a analistas y a, pero bueno, es un, es un, yo, yo a este riesgo lo vería más como minar la democracia, ¿no? Que en algún momento se acuda a los autoritarismos para minar la democracia. Y de cualquiera de los dos lados, de izquierda. Claro, claro, claro. Que pudieran derivarnos. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que los ejemplos más claros, pues, los tenemos, obvio, en Venezuela y en, y en Brasil, ¿no? Como, como populismos y autoritarismo, ¿no? Y en Cuba. Bueno, obvio, sí, en Cuba, perdóname, en Cuba también podemos, sí, un autoritarismo, más que populismo, autoritarismo, y, este, pero, aunque sí ya es, este, añejo, ¿no? No, 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 no. Si eso no es nada nuevo, no lo trajo el COVID, ¿no? No lo trajo el COVID, aquí, aquí es, bueno, ¿cómo, cómo, precisamente a partir, están enlazados estos riesgos de la incapacidad del Estado y de nuevas olas de protesta y de un, de que no se resuelvan una serie de problemas fundamentales? Pues, pues, la población tienda a acudir a, al, a apoyo de, de estos liderazgos que luego se tornen autoritarios, pero también aquí tenemos que decir que no es un riesgo de América Latina. O sea, es un riesgo en todo el mundo y lo vemos, vemos Europa, vemos Estados Unidos, o sea, cómo en algún momento estos populismos y estas amenazas a las democracias, pues, está, está, este, ahí vigente, ¿no? De, de hecho, fíjate que, aprovecho y no es para meter un comercial, uno de los mejores libros, yo creo que desde el año pasado, era precisamente El Ocaso de la Democracia, y habla de una mujer que de, de, de derecha, que, que narra, precisamente, cómo están enterando estos populismos, minando la, 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 la democracia de los países. Entonces, eh, y tú mencionaste nada más tres, pero ella menciona obviamente varios en Europa, incluye obviamente Estados Unidos, porque en ese momento estaba todavía Trump en el poder. Ah, pero eso de que estaba, o sea, eso no quiere decir que haya, vamos a decir, que se haya sacado de raíz lo que sería, eh, toda una tendencia ahí, de, 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 de esta derecha norteamericana populista, ¿no? Claro que sí, claro. Sí, claro. Está presente. No, sigue viva, y sigue viva, y sigue viva, y yo creo que va ahora con, en las elecciones, va a regresar, va a saber, tal vez peleando el, el, el siguiente periodo de baile. O sea, no sé si lo vaya a ganar, pero bueno, si es otra historia, ¿no? El caso es que no solamente Latinoamérica, ¿estás de acuerdo? Así es, claro, se lo, bueno, este estudio es para Latinoamérica, este, luego, eh, también otro riesgo es las zonas crisis migratorias, es decir, sería parte, pues, de, de lo que podría estar provocando, eh, cierta inestabilidad, cierta incertidumbre en torno al funcionamiento de los sistemas políticos y económicos de la región, eh, luego, lo que sería, eh, otro riesgo es el que se empiece a utilizar las fuerzas armadas, sobre todo, para controlar estos, estas protestas, eh, estas, eh, esta situación. El otro es el conflicto geopolítico de Estados Unidos y China, eh, que, bueno, está presente en América Latina porque, pues, es una guerra, una guerra geopolítica, uno la puede entender económica, comercial, como quiera, pero es una guerra geopolítica. Y China, pues, ha avanzado bastante, sobre todo en Sudamérica, sí, tiene, ha extendido bastante su influencia, eh, económica en Sudamérica, y como ya lo comenté antes, bueno, en, en el caso de, de, de la economía mexicana, pues, está atada, está articulada a la economía, a la economía norteamericana. Y, bueno, ese es otro de los riesgos, eh, el, el, el devenir de, de, de este enfrentamiento, eh, de este conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Luego, la otra es como el parálisis de la integración regional, es decir, que los países latinoamericanos, en lugar de cooperar, este, empiecen a competir y, y eviten o se alejen de la posibilidad de integrar, lo cual es importante porque la integración implica, eh, economías de escala importantes, implica posibilidades, de inversiones, de inversiones, eh, regionales importantes, pero bueno, eh, y finalmente, el surgimiento de tensiones fronterizas, es decir, que entre, entre mismo Latinoamérica, eh, las fronteras puedan ser, empiecen a ser, eh, este, regiones en conflicto y se presenten situaciones nada deseables. Esto es un, como esos son los diez riesgos que, que, que se apuntan. Curiosamente, eh, entre estos diez riesgos, eh, no está el, el riesgo de, eh, de, del COVID o de algún, o de que la pandemia mantenga o esté afectando, hay, me llama la atención que no, que no se haya mencionado, por ejemplo, todavía, el riesgo de la exclusión por educación, es decir, eh, todavía tenemos que tener claro que, eh, países, eh, países, eh, como América Latina y sobre todo en sus, en las regiones internas de cada país, pues, más, eh, con mayores desventajas, más pobres, más aisladas, más periféricas, pues, eh, pues, hay que tener claro que, eh, esto, esta idea de la educación en línea, pues, no tuvo los resultados esperados, pues, no había los recursos para poder enfrentar esto, entonces, obviamente, hay rezagos, hay rezagos en términos educativos, y es también un riesgo importantísimo, es un riesgo increíble, y, y obviamente, la pobreza y la desigualdad en la que todavía, este, la, esa tendencia que se mantiene de desigualdad, y luego la pobreza que se incrementa a partir del COVID. Bueno, son, eh, no, no sé por qué no están dentro de las diez amenazas, será también porque, pues, entrevistaron a expertos que, pues, no, no ven mucho hacia esa parte, les interesan más otras cosas, pero ahí está. Claro. Digo, eh, fíjate que la mayoría de estas son más cuestiones políticas muy propias latinoamericanas, ¿no? O sea, eh, eh, más de esta región que, que, que en otras latitudes, pero, no excluye a varios países también como el que mencionamos, Estados Unidos. Eh, lo cierto es que, es que, es que, también como que está muy tropicalizado, ¿no? A las cuestiones de Chile, y lo que ha habido Chile en los últimos años, con sus, sus problemas de desigualdad, con sus protestas, con los reclamos también a la cuestión de... No, bueno, la desigualdad es un tema, es un tema de América Latina, como la región más desigual del mundo, o sea, digo, no es un tema de Chile, es un tema de la América Latina. Claro, pero, pero, Chile, ¿verdad? En el día, ahí nos lleva, bueno, ¿quién sabe? Yo, en realidad, yo, yo no creo que la desigualdad en Chile sea mayor que la de, la de México, porque en México está mal medida la desigualdad. O sea, si no tenemos las, las herramientas que tienen ahí en Chile, porque la gente no te va a declarar realmente, eh, de cuántos son sus capitales, y qué capital es el que tiene. Entonces, Hacienda tampoco te da las herramientas para calcular, ¿verdad? Y aquí en México es, ahí como que, a ojo de buen cubero, mejor es análisis. No como en Chile. Oye, tenemos que ir a, a, a corte rápidamente. Perfecto. Porque, sí, nos vamos rápido y regresamos. Listo. Oye, sí, es que, es que te digo, te digo, Luis, esto, porque una de las cosas que se quejaba, ay, no me acuerdo, este, este economista del Colegio de México, el que maneja desigualdad, uno moreno. Eh, Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel, exactamente. Pero, pues, es del Banco de México, sí, o sea. Bueno, pero, originalmente él es del, del Colmex, está, está ahí en el Colegio de México. Gerardo Esquivel, y era, precisamente decía eso, que en México no tenemos las herramientas, porque no, Hacienda no genera, digamos, la información de, de los capitales que tienen, obviamente, los ciudadanos, que es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuánto tiene de capital para ver, este, de qué tamaño la desigualdad con el, con el ciudadano de a pie que vive de su sueldo y no nada más de la acumulación de capital, ¿no? Eh, cosa que en Chile parece que sí tienen herramientas para poder calcularlo, y, y entonces en Chile suena más escandaloso. Y aquí, pues, está como que todavía muy pintado, este, muy bonito, cuando tal vez pudiera ser la realidad muy, muy distinta. Eso era lo que estaba, una estaba leyendo una entrevista con él, pero bueno, pues, a ver qué, bueno, de él, no con él, porque lo vas a decir que lo estaba viendo yo. O que no, porque no, porque no te invité, ¿no? A, 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 a esas, a esas cuestiones. Oye, pues, así, así está, ¿sabes qué es interesante lo del índice? Pero te viene más o menos, no, no, no hicieron un ranking de, de cómo van los países en esas posibilidades de, de estos riesgos. Sí, es, es, la verdad que te, te envío el documento si quieres, pero es un documento sencillo, muy sencillo, está corto y te da ahí los, los, este, eh, pues, pues, esta, eh, esta información y, pues, vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo, sí. Ok, ya regresamos, estamos de, de regreso al aire, ya estamos en la, en la recta final, pues, ya acabando prácticamente el, el, el programa y, y estábamos viendo con Luis Enrique Gutiérrez Cajas y, justamente, este índice con los riesgos, justamente, que nos mencionó, que pudieran estar enfrentando especialmente los países latinoamericanos, eh, derivados, obviamente, de la coyuntura que tienen y no necesariamente del, del, del COVID, ¿no? Porque, porque, como bien decías, el, el COVID no lo mencionaron como tal, sino que pudieran ser riesgos como, pues, obviamente, derivados, yo creo que más de la desigualdad, ¿no? Que de, de, de otro elemento que, que tuvieran, que tuvieran ahí marcado. Pero, pero, pues, bueno, a ver qué, qué, qué nos, este, eh, nos va a deparar. Yo, particularmente, Luis, no creo que se nos vayan a convertir eso en riesgo. Yo no creo que vayamos, vayamos a estar viendo eso, pero no me, no confíes yo de eso, no tengo idea. Y, y de todas maneras, Chile, pues, sí nos dio sorpresas, ¿no? ¿Hace cuánto fue? Tres años, con las protestas, que, que se, se hicieron precisamente derivados de la desigualdad. Sí, 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 en efecto, empezaron a convertirse en, en situaciones, francamente, lacerantes del, 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 pues, de la, del tecido social, y, pues, deriva en esto. O sea, y, pues, ahora, bueno, ahora parece que viene un cambio importante, vamos a, vamos a esperar, y sobre todo de jóvenes, cambio importante de, que, de, de jóvenes que van a estar al frente de, de, del gobierno chileno. Todos ellos alrededor de treinta y cinco años, entonces, es increíble, ¿no? Pero, qué bueno. Treinta y, treinta y tantos años, ¿verdad? Bueno, fíjate que la responsabilidad está interesante, ¿eh? Porque, digo, tanto quisieron, tanto hicieron, tanto movieron, a ver ahora, este, qué pueden hacer con, con lo que, con lo que obtuvieron. Bueno, oye, otra cosa, Luis, ya, ya hablando para, en cuestiones más mexicanas, este, en cuestión del salario, porque yo creo que es una de las notas que, yo creo que le está, eh, costando a los empresarios mexicanos, particularmente a los fronterizos. Eh, ya que subimos a los fronterizos, eh, ya que subimos a un salario bastante, vamos a decirlo, significativo, para lo que es esta zona, y que yo creo que a lo mejor está poniendo en problemas algunas, eh, pequeñas y microempresas, eh, para contratar gente. Porque seguramente, porque seguramente no muchos van a poder estar alcanzando los márgenes, obviamente, de, de, de utilidad, por un lado, pero por otro lado, tampoco van a estar alcanzando a lo mejor los márgenes para poder pagarle el número de trabajadores que necesitan para su operación. No sé, yo, 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 este, tengo una, a ver, una, la, la idea de, del, del incremento de los salarios mínimos, que me parece una buena idea, y me parece buena medida, pues también hay que entender cómo impacta, y en principio hay que reconocer que en una economía, con una estructura salarial, por, precisamente, por el dominio, eh, de la industria maquiladora, en, 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 en el norte del país, pues su estructura salarial está fuera de, del salario mínimo, es decir, eh, 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 normalmente han pagado más que el salario mínimo, y entonces cuando se calculan, por decir así, los incrementos, se calcula para quienes ganen el salario mínimo, y se calcula para que no se les pague menos de ese salario a, a los trabajadores. Claro, es mínimo, es piso. Pero, eh, exacto, pero en, y en este caso, este, este, pues la industria maquiladora, pues no, obviamente, y, y otras empresas que estén pagando más allá del salario mínimo, pues no están obligadas a incrementar ni en veinte, treinta por ciento el salario, es decir, es solo si quieren, es, es decir, se les dice, si ustedes van a contratar y no pueden pagarle menos que esto, y ya se acabó. Sí, claro, o sea, no estás diciendo que vas a subir un veinte por ciento a toda tu base. No, 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 eso no funciona, no funciona, sí, y lo cual implica que, eh, en la frontera norte, pues será, eh, por decir así, una mucho menor proporción de población la que vea, eh, su salario, este, incrementado en esta, en la proporción que, que se hay, que se ha establecido. Entonces, yo, francamente, este, no veo que sea un problema, eh, ni de competitividad, eh, y muy en particular para, para la frontera norte. Eh, tan es así, que incluso a nivel nacional, que estos salarios son, este, definidos por una comisión, eh, tripartita, que tiene que ver con el gobierno, con trabajadores y con empresarios. Sí, claro, bueno, eso siempre ha sido, pero también no ha funcionado del todo, al menos en los últimos, en los últimos años, más recientemente, pues se ha tomado un poquito más serio el asunto, antes sabíamos que el gobierno lo mandaba y se acabó la historia, esa comisión no existía más que obedecía. Eh, y, y yo veo, yo, 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 yo es que lo que, mi, mi comentario va en el sentido, sobre todo de las, de las micro y pequeñas empresas, que realmente sí están, mira, van a tener un impacto donde tienen que desembolsar, obviamente, un mayor, un, una mayor cantidad para los salarios, una, una, una mayor cantidad a la mejor para algunas prestaciones, y sobre todo, tendrán que pelear personal, en el caso de la frontera, eh, con las empresas que sí lo pueden pagar fácilmente. Ese es el asunto, que ahorita tenemos, yo no quiero decir que tenemos menos, eh, personas para trabajar, pero sí hay una dificultad de las empresas para estar, eh, teniendo al personal o reclutando a las personas que necesitan, y las ponen en un estado de vulnerabilidad mayor que las empresas grandes, definitivamente. Ya la empresa grande, ya nada más con que cumpla por ley, ya va a poder jalar más trabajadores que las pequeñas empresas. Pero eso ha sido siempre, o sea, la maquiladora siempre ha competido en situaciones más ventajosas que cualquier otro sector. O sea, siempre, o sea, siempre, o sea, ha pagado relativamente más, eh, en esos términos. O sea, no tenemos una industria, un sector de alto valor agregado, este, en la ciudad, que luego pague, eh, mucho mejor que la maquiladora. Eso no es cierto, o sea, tenemos un dominio completo de la industria maquiladora, y luego viene un sector comercial, este, pues, muy, eh, este, articulado y sobre, y obviamente alimentado por una, por, eh, base, eh, salarial de bajos ingresos, y, 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 y no desarrolla, o sea, no crece realmente, y entonces, pues, o sea, ¿qué, qué esperamos? No hay otros sectores, hay poco, un sector, eso en su caso, dentro de esos sectores hay mínimos grupos de población y mínimas empresas que sí generan un altísimo valor agregado y lo traducen en altos salarios para la población. Para, para, para sus trabajadores. Quiero que al final es lo que se busca, en la productividad, ¿no? Que, que está teniendo el trabajador. Pero bueno, pues, tiene razón, igual, al final del día es una, una doble cuenta, ¿no? Tanto produces, tanto te paga, por así decirlo. Que yo sé que tú debes de estar en, en desacuerdo de eso, ¿no? No, no, a ver, pagar en función de la productividad me parece bien, y, y sobre todo que la productividad luego también se traduzca en bienestar social me parece bien. Ok, o sea, ¿tú no crees que, que necesariamente estén vinculadas, que no estén vinculadas a la productividad y el salario? No, no, haríamos mal, tienen que estar vinculadas. El tema es que muchas veces no están vinculadas, pero para, eh, desventaja del, desventaja del trabajador, y también muchas veces el crecimiento de la riqueza tampoco se convierte necesariamente en riqueza social. Entonces, ahí es donde tenemos problemas, es ahí donde decimos, sí, porque estamos funcionando así. Claro, pero ahí, bueno, vamos a decir que hay mano negra, por así decirlo. O sea, es decir, alguien está llevando... Ese modelo que tú has defendido durante mucho tiempo, concentrador, es la mano negra. O sea, alguien, alguien se está robando las canicas del otro, en otras palabras, o sea, es el asunto. O sea, no es que no las esté produciendo, sino que alguien le está metiendo la bolsa para sacar las canicas al otro. O sea, digo, es decir, no hay secreto económico, sino hay mañas. Hay un modelo, y los modelos se institucionalizan, luego, o sea, tienen una validación social, incluso, y a través de sus élites, y eso es lo que lleva a que creamos que eso es normal. Pero si vemos otras economías, donde las economías crecen, crece el bienestar, crece la riqueza social, decimos, oye, ¿aquí qué nos está pasando? Sí, y luego aquí, con el petate del muerto, que te dicen, bueno, suben el sueldo y suben la inflación, y si mejor no subas el sueldo, ¿no? Pero hasta ahorita, en los últimos años, que ha subido el salario mínimo, no, todavía no aparece un elemento, o yo no conozco estudios que le achaquen a estos incrementos el tema de la inflación, todavía no, y yo creo que no va por ahí. No, yo también creo que todavía no, si nos remitimos exclusivamente a la base, antes teníamos la mala costumbre que le aumentabas a la base y le subías a todo, en la escalerita, entonces, obviamente, ahí sí cambiaba la situación, o sea, no era la misma realidad. Ahorita, lo que va a ocurrir es que cada vez más mexicanos van a estar ganando el mínimo, eso sí va a estar ocurriendo, pero porque el mínimo va a ser, pues, vamos a decir, va a tomar una cantidad más apegada a la realidad de lo que el mexicano debería estar cobrando, ¿no? Para no un mínimo ficticio donde realmente nadie ganaba el mínimo porque nadie podía sobrevivir con un mínimo, y digo sobrevivir y a no hablar de vivir, ¿no? De todo esto. Pero, pues, bueno, Luis, ya ves cómo está con tu modelo concentrador de ideas. Oye, otra cosa, mañana, digo, como comercial, mañana la vacuna, ¿no? Para los profes y personal educativo. Ah, muy bien, qué bueno, sí, que puedan tener oportunidad de vacunarse, de tener lo que le llaman la vacuna de refuerzo, me parece muy bien. Sí, eso es algo muy interesante que hay que decir porque yo la otra vez escuché, digo, escuché, vi unos comentarios en Facebook y ya creo que voy a dejar de verlos para, por decir así, no envenenar mi alma. Este, en donde se dice, y miren lo que hace el gobierno con estas vacunas y luego el otro, sí, es que son vacunas regaladas y mira lo que hace. O sea, es increíble, sigo insistiendo, ese nivel de ignorancia. No saben que el gobierno mexicano ha gastado aproximadamente, bueno, y obviamente con los recursos nuestros, pero bueno, es, toma la decisión de gastar aproximadamente un millón, hasta ahorita mil, mil setecientos millones de dólares en vacunas. Y es uno de los países que más vacunas ha aplicado. O sea, no, no estamos diciendo ni, ni le estamos echando loas a ningún gobierno, ni nada, solo decir, ahí está el dato, que estés, que hayas gastado mil seiscientos millones de dólares en vacunas, y que hayas tenido la capacidad de vacunar a tal cantidad de población en términos proporcionales, me parece bien. O sea, vamos, no está para esos memes, por decir así. Puede haber otras críticas, pero esas no. Claro. Oye, pues ya se nos está acabando el programa, este, ¿algo más que agregar? No, pues qué bueno que, que estamos, este, reiniciando el año viene. Esperemos que nos escuchen a este, el programa más escuchado de la frontera. Así que. Nos lo dijo Bere, ¿verdad? Así es. Para que nos inventó tuyo. Bueno, no, pues yo también, a mí no me resta más que agradecer, agradecer obviamente su preferencia y evidentemente a veces también su paciencia. Y los esperamos mañana con un programa más con Alejandro Sandoval, de cuatro a cinco en los miércoles, ¿ok? Muchas gracias. Hasta la semana que entra. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de cuatro a cinco p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. Triple W punto solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde.